Hola, hola a todos, yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero quiero platicarles de esta pulsera de actividad que compré en febrero de la marca Fitbit, modelo Inspire HR. Lo que más me gusta es que va monitoreando tu actividad física y te va ayudando a alcanzar tus metas no solo de actividad física, sino también de sueño. Te dice la hora, cuántos pasos has recorrido en el día, tu ritmo cardíaco, cuántas calorías has quemado en el día, la distancia que has recorrido, cuántos minutos activos has tenido en el día, cuánta agua has consumido en el día y tu control de peso. Además te da notificaciones de tu celular, mensajes y llamadas. Te monitorea el ejercicio de manera automática o de manera manual y además te dice qué tipo de ejercicio es, si estás corriendo, si estás haciendo bicicleta, natación, carrera, pesas, entrenamiento y tiene esta función relax que te ayuda a hacer ejercicios de respiración y de meditación. Tiene funciones de cronómetro y de alarmas. Aunque me acomodé muy bien con mi Fitbit, decidí que necesitaba algo un poco más completo, entonces me compré mi Apple Watch serie 6. Entonces vamos a hacer el unboxing para ver qué tal. ¡Listos para el unboxing! Vamos a ver qué tal. Trae su jaretita. La caja está muy bonita, como todo lo de Apple. Tiene aquí unas cejitas. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué padre estarlo adentro! ¡Listo! A ver, ponemos este por aquí. Y este por aquí. Trae dos cajitas. En una viene lavanda. Y en la otra viene el reloj. Es instructivo. Su cable. No trae cargador. ¡Órale! ¡Viene en un cartoncito! De cartoncito. Ahora sí lo vamos a sacar del cartoncito. Y... Está duro. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito el color. Les mencioné. Todo muy ecológico, con el uso mucho de cartón. Incluso el cable viene enredado también en un cartón. Y ya. Y ya. Eso es todo lo que trae la caja en donde viene el reloj. Ahora vamos con esta caja. Y ya? Decir. Así que yoıtete. ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Pink! Es como rosita súper pastel. ¿Verdad, Chester? Les enseño. Muy bien. Trae una grande y una chica. Yo creo que yo le voy a poner la chica. Debe ser súper fácil esto, ¿no? ¿Es que dice cómo? Sí, yo creo que sí. Está al revés, está al revés. Listo. Les enseño cómo se ve. Listo. Un poquito más plástico. ¿Cómo se prende? La manzanita. ¡Está vivo! Hay un montón de opciones para la carátula. Ahorita yo voy a escoger... Ya escogí este, ahora voy a escoger otro. A ver qué tal. Acá me escopio. ¡La Mimi! Pink, por favor. Y le pones agregar. Y ya se pone en tus caras. Si se fijan acá de este lado, ya está la Mimi. Y a diferencia del Fitbit, el Fitbit solamente... Sí tiene carátulas. Pero el Apple Watch tiene una pantalla de colores que siempre está encendida. Y el Fitbit solamente se enciende cuando lo volteas a ver o cuando le picas el botón lateral. Ya me puse los dos para compararlos físicamente. Sí está obviamente mucho más chiquita y delgadita la pulsera de Inspire HR. Pero, pues no está... Está un poco más grande el Apple Watch, pero no está estorboso. Sí se siente ligerito, digo, para todo lo que tiene. Los dos tienen la función de monitorear el sueño. Otra cosa que me gusta más del Apple Watch es que tiene muchísimas aplicaciones. El Fitbit está un poco más limitado en esa cuestión. También llegan las notificaciones del celular, pero aquí sí puedes contestar incluso llamadas. Aquí está la función de ritmo cardíaco. También trae una función nueva de la oxigenación en la sangre. Vamos a medirme a ver qué tal. Dentro de la brújula tiene una nueva función que es el altímetro. Te dice a qué altura estás. Y eso está muy padre para la gente que le gusta escalar o hacer actividades fuera para ver cómo va subiendo la montaña. ¡Los emojis! Aquí están los emojis. Aquí estoy yo. Sigamos. ¡Yes! Una función muy padre que tiene con el teléfono y la cámara del teléfono es que la puedes controlar desde el Apple Watch. Incluso si ven aquí veo como monitor y puedo tomar una foto. Esa es muy útil para tomar fotos de grupo y no tener que salir corriendo. ¿Y ya vieron que la Mimi da la hora? ¡6.55! Hay una versión de GPS y una versión con GPS y celular. Yo solamente escogí la opción de GPS porque yo llevo mi celular de todos lados y no le vi caso. Pero a lo mejor si me convence mucho y ya me acostumbro a usar el Apple Watch, a lo mejor para la siguiente ya me compro la versión con celular. Bueno, hasta el momento me gusta mucho mi Apple Watch. Voy a seguir usándolo y ya les platico cuáles otras funciones y aplicaciones encuentro, pero hasta el momento pues está muy bonito y creo que se complementa bien con mi pulsera de Fitbit. A la larga voy a ver si me convence solamente usar el Apple Watch o seguir usando los dos, la pulsera y el Apple Watch. Cuéntenme en los comentarios qué usan ustedes para monitorear su actividad física, si tienen reloj, si tienen pulsera, cuál les gusta más, si tienen alguna idea de comprarse alguno, si tienen alguna pregunta de alguno de los dos. Me haría muy feliz que me contaran sus experiencias. Denle like, suscríbanse a mi canal, píquenle la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos cada semana. Un último tip, si quieren comprar algo para monitorear sus actividades, les recomiendo primero comprar una pulsera y si se acostumbran a utilizarla, ya invertir en un reloj como el Apple Watch. Hasta la próxima. Chao. Chao.